La Alfaz Intelligence and Innovation empieza a dar sus frutos. El primero ha sido una aplicación para móviles que permite avisar de cualquier emergencia de la forma más sencilla y salvando la siempre difícil barrera idiomática. Esta app gratuita permite, solo abriéndola, activar el geolocalizador para que los servicios de emergencia puedan acudir de inmediato al lugar exacto en el que se produce la urgencia. Ofrece cuatro posibilidades de comunicación, entre las que destacan la llamada tradicional de voz y sobre todo el mensaje escrito que llega traducido simultáneamente desde más de 60 idiomas. El chat se traduce simultáneamente en 60 idiomas, es decir, el emisor del chat escribe en el idioma nativo y le contestan en el traducido previamente por el del centro de emergencias. Todos utilizamos también los emoticonos, es una forma fantástica de comunicarnos para decir si estamos alegres, tristes. Pues aquí, con más motivo, tenemos un grupo de emoticonos pero especializados en pedir ayuda. Para disfrutar de FRES 112, solo hay que descargarlo y facilitar los datos médicos y personales que se quiera compartir con los servicios de emergencia. La Alfás es la primera localidad de España en la que se pone a prueba esta nueva app que permite ganar mucho tiempo a la hora de responder a cualquier urgencia. El alcalde de la Alfás, Vicente Arques, ha subrayado la importante apuesta que ha hecho el ayuntamiento para conseguir una ciudad saludable y ha incidido en que proyectos como la Alfás Intelligence y esta app permiten avanzar en este sentido. Este proyecto que se incorpora perfectamente a nuestra idiosincrasia, que es dar servicio a nuestros mayores, dar un concepto de seguridad y un concepto de atención médica. Queremos ser un territorio saludable y dentro del territorio saludable presentamos este proyecto que lo que hace es poner en contacto inmediatamente a una persona con dificultades médicas, las que sean, con la parte operativa de la medicina, sea pública o sea privada. Por lo tanto, lo que hacemos es poner las tecnologías a favor de la salud, de la sanidad. Esta nueva aplicación está disponible para los sistemas operativos Android y iOS y en breve estará también para BlackBerry y Windows Phone. Para descargar la aplicación basta con buscarla en el gestor de aplicaciones de nuestro móvil o en la web fresh.org.